Bueno amigos, buenos días. Vamos a ver, quisiera hacer este vídeo por si le sirve a aquellos que empiezan con la gaita, sea gallega, sea escocesa, asturiana, etcétera. Creo que es válido para todos los punteros, los chanter, punteros, punteros, palletas, etcétera. Bueno, vamos a ver, yo ahora estoy trabajando con un un chanter de un puntero al que este es el Macallum MCC2 solo, es de acetil polipenco y es un chanter de los top, calidad y sonoridad. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que de vez en cuando la cinta que ponemos para corregir las notas, pues la 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 removemos, la limpiamos y volvemos a poner cinta y a veces también ponemos otra palleta, porque la anterior está ya muy gastada, no nos gusta ya ciertos requiebros que hace, entonces ponemos, esta no es una palleta nueva, esta es una David Chesney dureza media que tocaba con el otro chanter, con el otro puntero, el Macallum Gandy, ese sí es de madera, la madera en los punteros no es tan decisiva como en los roncos, en los roncos sí cambia el sonido realmente y los calibres, pero bueno, eso es otro mundo. Vamos a ver ahora qué ocurre, cuál es la mecánica para regular el chanter desde mi muy, el puntero, desde mi muy, muy humilde experiencia y conocimiento que he adquirido de experimentados gaiteros. Bueno, vamos a empezar por la palleta. La palleta va en su asiento, su bucha o asiento del puntero. Si nosotros, esto es un principio mecánico, removemos hilo y la introducimos en su asiento bastante, conseguiremos que el timbre del chanter sea más alto, el pitch. Si todo lo contrario añadimos hilo, pero añadimos hilo y la vamos subiendo, bajaremos el pitch del chanter. Bueno, yo la tengo ajustada, pues más o menos como viene del artesano, de David Chesney, dureza media, una gran marca también. En gaita siempre hay que buscar las buenas, buenas y reconocidas marcas. Entonces, ayer estuve tocando Flowers of the Forest con esta palleta que para este chanter es nueva y con la nueva cinta que voy poniendo, corrigiendo las notas. Tuve que corregir la nota F, la F, porque tocando Flowers of the Forest me di cuenta que era demasiado alta. Entonces, yo creo que hoy... Creo que hoy la he corregido un poco. Quizás la he notado un poco alta, si bien es que la palleta está seca, y con esta temperatura y hoy no hay humedad ninguna. Bueno, dicho esto de la palleta, hacia arriba, pitch más bajo, más grave, hacia abajo, pitch, timbre, más alto. Los agujeros igual. Los agujeros se corrigen con cinta, espero que se vea, tapando desde la parte superior, hacia abajo, hasta encontrar el punto de que la nota nos parezca correcta. A mí me parece la A, B, C... No lo sé. La C no la noto demasiado armónica. Vamos a ver. La low A, me parece bien. Vamos a ver la B. Me parece bien. Vamos a ver la C de nuevo. Me parece bien. Ahora vamos con la D. Me parece bien. Quizás un poco baja, fláxida. Voy a poner la cinta un poquito más arriba. Y vamos a ver esa D. Ahora, vamos a ver la C, la SI. La C me parece, me parece que está en su sitio. Incluso la G está en su sitio quizás un poco más alta de lo debido. Voy a darle a la high G un poquito de cinta, de más cinta. Y vamos a ver. Bueno amigos, yo creo que ahora está mejor. Y este es el vídeo que yo quería hacer. Las orejas también se suelen tapar un poco. Es la campana, la trompeta, perdón. Bueno, creo que con esto es suficiente por hoy. Este Chanter es el Macallum MCC 2 solo. Repito, está timbrado en aproximadamente 472 a 474 Hz. El Macallum Gendy en 480 Hz. Es decir, tiene un timbre más alto. Ambos me gustan. Yo creo que estos son los dos que a mí me van. Porque yo para solo, para tocar en solo como toco yo, no en banda, pues ambos son muy manejables, muy versátiles y aceptan todo tipo de Chanterits. Que eso es lo bueno que tienen los Macallum. Prácticamente todas. Bueno, pues queridos amigos, ¡Feliz día! T Durác. Uf,ós focus recuerda enEr怪ación de nuestro lamelamos Y con supportos, ¡Feliz día! y hacerpierc Delarco 2 Más 11 24 24 25 25